¿Ok? Ya es clásico y bueno pues vamos a arrancar porque ya están ahí los aplausos, gracias a nuestro ingeniero que está ya en controles, como siempre, ahí también los aplausos para él, mira, como siempre, y bueno pues ahí está, tenemos público en vivo, entonces ahí está todo el público. Bien, pues vamos a iniciar lo que es nuestro programa, desde este lado te saluda tu amigo y tu servidor, Daniel López, y bueno pues vamos a arrancar lo que es nuestro programa el día de hoy. Hoy tenemos un tema que a lo mejor tal vez difícilmente se toca, pero hoy quisiéramos que pues también tú participaras con nosotros, y bueno pues vamos a arrancar. Y pues como siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, pero también igual que me acompañen pues parte del equipo de La Mesa Redonda, y ellos pues adelante se van a presentar. Buenas noches, soy Efreni, un gusto volver a estar aquí con ustedes. Ahí está, los aplausos, mira, ahí está, para que vean que sí estamos en vivo. Hola, buenas noches, soy la psicóloga Norma Morales, y es un gusto estar con ustedes. Ahí está, mira, también igual aplausos para la psicóloga, el día de hoy Norma Morales. Pues de este lado pues vamos a arrancar, porque hoy tenemos un tema que a lo mejor es difícil de tocar, yo creo que hasta en la misma familia, y difícil de tocar en las escuelas, hoy el tema de la masturbación, así es que pues vamos a arrancar, porque es algo que yo creo que para muy pocos les gusta hablar a sus hijos, y también como profesores a sus alumnos. Sí, yo creo que es más difícil para los papás, creo que los profesores lo hablan más fácilmente porque no entran muy a fondo en este tema, lo manejan como una definición, o sea, que es la masturbación, pueden decir tocarse para obtener placer, y ahí queda la explicación. Y los niños, como en la… y estoy hablando de niños adolescentes o pre-adolescentes, no preguntan más porque la información que tienen de los padres pues es nula prácticamente, ¿no? Los papás no nos atrevemos o no nos animamos a hablar de la masturbación porque ni siquiera nosotros sabemos cómo decírselos porque tampoco la practicamos o no sabemos cómo, qué palabras utilizar, no sé, creo que nos cuesta mucho trabajo porque no nos enseñaron tampoco, ¿no? No que nos enseñen a masturbarnos, no nos enseñaron a usar las palabras correctas, ni a practicarlas realmente, o sea, no es muy común hablar de esto. No sé si en tus tiempos se hablaba de esto. Pues, no, la verdad es que no, ese tema siempre ha sido como un tabú dentro del hogar. Así es. Porque son temas que no se tocan, Dani, son temas que son muy delicados en la cuestión familiar, ¿no? Por ignorancia no sabemos, por ignorancia no decimos, no comunicamos, no enseñamos, porque ni nosotros mismos sabemos muchas veces, ¿no? ¿Qué les decimos a los hijos? Nada, ¿no? No te toques, no te agarres, no los dejamos que se exploren, no los dejamos que hagan su trabajo conforme a su edad y eso como que los empieza a frustrar, ¿no? Los empieza a frustrar desde pequeños, ¿no? Así es, fíjate, me gustaría partir ahorita, psicóloga, tú traes yo creo que una definición, yo encontré una que, bueno, pues, que creo que es común en todos, acción que consiste en estimular los órganos sexuales que una persona o los propios, con las manos, mediante caricias, u otra parte, u otro medio, para proporcionar u obtener un placer sexual. Sí, yo traigo otro que es como más común que usen en las escuelas, casi siempre es tocarse para obtener placer sexual, incluso, no, a ver, espérame, sí, la masturbación es tocarse para obtener placer sexual. Es todo lo que dicen y de hecho viene en un libro de secundaria, ¿sí? Eso es todo lo que viene en la secundaria. Es todo lo que viene en la secundaria, en un libro de segundo de secundaria, de ahí lo saqué, ¿sí? Ahora, me gustaría mucho que tocáramos el principio de este tema en el sentido de que, antes de llegar a esta parte de la masturbación, tenemos que enseñar a nuestros niños que no están con circuncisión, que es la mayoría de los niños mexicanos, católicos, porque en otras religiones, como los judíos, les hacen la circuncisión desde que nacen o a los tres años, creo. Sí. No los enseñamos ni siquiera a lavarse bien su pene, que es jalándose el prepucio, que es el pellejito que tiene el pene, se llama prepucio. Desde ahí es un problema enseñarles a nuestros hijos esa parte, porque al no jalarse el prepucio para lavárselo, se pega. Sí. Se pega por la grasita que tiene el pene. Entonces, desde ahí, antes de llegar a la masturbación, papás, hay que enseñarles esa parte, porque si eso se pega, causa infecciones, infecciones graves. Y no podemos, entonces, llegar ni siquiera a esa parte de la masturbación, porque es con lo que se va a jugar para la masturbación. Entonces, si no enseñamos desde chiquitos a los niños que hay que jalarse el prepucio cuando se meten a bañar para que no se pegue y lavarse, y que sea higiénico lavarse el pene, pues nunca podremos llegar a la otra parte. Es importante, entonces, que enseñemos, cuando enseñemos a bañarse al niño, que esta parte se haga correctamente, porque es peligroso, aparte. Sí. Fíjate qué importante nos acabas de decir ahorita, psicóloga, porque ahorita lo decía mi estimado Efren, es algo bien delicado que ves a cualquier niño y le dicen, no te toques ahí, eso es sucio, eso es algo malo. Te van a salir pelos en la mano, o sea, he oído que les dicen eso. Sí, sí, sí. Y digo yo, ¡guau! Sí, sí, es cierto. También esa parte de lo que comentabas, desde que nacen los bebés, ya sea niño o niña, varón o hembra, también los doctores, pues lo dicen, ¿no? Yo cuando tuve a mis hijos, bueno, yo no, ¿verdad? su mamá, pero los doctores los invitan a los papás a que empiecen a practicar eso. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, empieza una acumulación dentro del pene para poderla limpiar. Entonces, es una estimulación, no que se vea mal, pero se tiene que hacer precisamente para no llegar a la circuncisión en los niños, ¿no? Y en las niñas también, o sea, cómo enseñarles a lavarse, cómo limpiarles en la parte de la vagina. Entonces, desde que nacen, creo que esto es esencial, es primordial. Lamentablemente, los papás o las mamás de todo el mundo, pues tenemos ese prejuicio, ¿no? De que, ¿cómo te voy a tocar, no? Y ahora con eso de que se dan las violaciones y se despiertan muchas cosas enfermizas, pues también los papás nos cohibimos, ¿no? Ante esas situaciones, ¿no, Dani? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que algo que estábamos ahorita mencionando, todo mundo se se ha masturbado en alguna ocasión, ¿sí? Y yo creo que también, este, fíjate que los niños, pues es una manera también de explorarse. Prácticamente, el día de hoy, ¿cómo vas a enseñarle la educación sexual a tu hijo? Que el día de hoy, pues, se tiene que empezar a explorar. Estimada doctora. Sí, yo creo que, como dices, Dani, esta parte de la exploración es importantísima. O sea, sí tienen que empezar a conocerse desde pequeños. Fren mencionaba que el pediatra nos dice cómo enseñarles a limpiar y quiero que seamos muy honestas quienes realmente lo hacemos. Muy pocas mamás lo hacemos, ¿sí? A la niña hay que enseñarle a limpiarse, se limpia de adelante hacia atrás. Ninguna, ninguna, ninguna niña se limpia de adelante hacia atrás. Y les estoy hablando porque tengo yo pacientes que se limpian de atrás hacia adelante y tienen infecciones tremendas, tremendas, ¿sí? Entonces, pero la mamá le pregunta, señora, ¿por qué su hija no se sabe limpiar bien si va en primero y secundaria? Pues se limpia bien, ¿no? No, señora, se limpia al revés. Pues es que yo pensé que eso era lo normal, ¿no? O sea, no es lo normal, ¿sí? Pero bueno, es falta, yo creo que de información, primeramente, y falta de comunicación, de comunicación hasta en los mismos padres, en ambos, ¿no? Al papá le da pena hablarle al hijo de sexo, de decirle cómo tiene que lavarse el pene, de decirle cómo tiene que hacer de la pipí parado. O sea, ¿cómo le puede dar pena al papá hablar de eso con su hijo varón? O sea, se me hace como muy ilógico, pero sí les da pena, ¿sí? Entonces, lo tiene que hacer la mamá y uno como mamá es mucho más difícil enseñarles, ¿no? Porque, ¿cómo le enseñas a que haga parado? Por ejemplo, las mamás solteras, ¿sí? Que tienen hijos varones, ¿cómo les enseñas? Es más difícil y por eso los niños hacen sentados. Y no es que se vuelvan homosexuales, sino que la mamá no le es fácil enseñarle a ser parado o le dice, a ver, es que te tienes que agarrar el pene. Y al niño le da, si no pena, pues no le es cómodo tampoco, ¿no? Y le enseñas, pues como tú medio sabes, pero no le enseñas bien cómo se tiene que agarrar el pene y cómo le dices, porque yo he oído a las mamás que dicen, es que te lo tienes que sacudir, pues el niño no entiende bien cómo es sacudírselo, ¿no? O sea, son cosas que sí creo que tendría que hacer el padre y en caso de que no haya padre, pues sí que las mamás estuviéramos educadas para enseñar, ¿no? Porque bueno, si no hay papá, pues lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero educarnos a hacerlo bien hecho, ¿sí? El hecho de salpicar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le explicas que no salpique si nosotros no salpicamos? ¿Cómo le explicamos? O sea, se me hace complicado, pero sí deberíamos de tener una educación en esa parte, ¿no? o cómo le dices que se jale el prepucio si nosotros no tenemos que jalarnos nada, ¿sí? O sea, sí debe de haber una educación en esa parte para poder pasar después a la parte de la masturbación y que no se lastimen, porque cuando empiezan a masturbarse, si no saben, se lastiman y de veras se causan heridas graves de médico, de ir al médico. Sí, claro que el día de hoy, bueno, pues este, estamos tocando esa parte desde primero una infancia en donde, pues a lo mejor hay muchos tabúes, como lo decía mi estimado, pues ahora sí que tanta gente que el día de hoy a lo mejor todavía hasta esta parte, Fren, sigue, bueno, pues ahora sí que con esos pensamientos, ¿no? Ahorita tú lo bien decías, este psicóloga, ¿cuántos de nosotros, bueno, pues ahora sí que hemos escuchado que a lo mejor se recibió desde una información muy temprana y a la ver ahora de una adolescencia empieza lo que es para muchos el explorarse, es lamentable que a lo mejor hasta una adolescencia ya cuando ya a lo mejor prácticamente dices bueno, es que como que hoy me nació, ¿no? Hoy como que tengo ganas, hoy es viernes de masturbación, entonces, pues prácticamente así como que esa parte mi estimado Efraín no es tan común verla, Y más en nuestro país que a lo mejor en países desarrollados a lo mejor diríamos que sí lo hay, ¿no? Sí, en algunos otros países es algo pues normal, ¿no? Pero aquí en México siempre existe esa ese escosor, ¿no? de la masturbación porque desafortunadamente la ignorancia ante la información a través de la sexualidad pues no la tenemos y si no la tenemos también no la buscamos los papás esa es una gran realidad, ¿no? O sea, aunque el doctor nos diga señora o señor es que tienen que ayudarle al niño a lavarse a la niña ah, está bien, sí y viene esa parte de pena y si la lastimo y si pasa esto y si pasa el otro no pasa nada o sea, de verdad no pasa nada, ¿no? el problema es cuando tienen por ejemplo infecciones las niñas a muy temprana edad desde pequeñitas tienen infecciones vaginales y si no se atienden se van a infecciones por vías urinarias los niños igual, ¿no? entonces yo siento que más que esto sería invitar a la gente a los adultos a los papás este papá o no invitarlos a que mejor busquen la información a través de la sexualidad, porque los niños van creciendo y cuando llegan a esa etapa de la pubertad en el cambio pues obviamente y creo a veces ya llegan más informados que uno, ¿no? de verdad o sea, ya traen información de allá afuera y no precisamente de la escuela, de los amigos, de las revistas, de las películas, tienen que recurrir a todo este tipo de situaciones para darse cuenta que su autoexploración es algo normal, lo malo viene cuando llega un un trastorno, ¿no? una transformación de eso que estoy viendo para empezar me a lastimar, ¿no, Dani? Sí, así es, bueno, pues ahí está el punto de mi estimado Efren y te invitamos a que participes con nosotros, ahí estamos en lo que es el chat, ahí gracias a todos los que ya están participando, gracias a todos los que también van a estar viendo la repetición y si también nos quieres mandar un WhatsApp o también marcar por teléfono al 55-51-93-0528 si quieres participar también con nosotros márcanos 55-51-93-0528 y bueno, pues vamos a pasar tu llamada y pues esperemos que también igual participes con nosotros y si quieres respeto de que no quieres que pasemos tu nombre igual también respetamos eso y no pasamos tu nombre bien, adelante mi estimada psicóloga bueno, mencionando esto que decía Efraín sí es importante que lo hablemos claramente porque como dice Efraín la información la reciben de otros lados como las películas pornográficas que ahí pues yo no veo que sean malas las películas pornográficas pero bueno es otro tipo de de no es masturbación o sea son películas pornográficas la masturbación es otra cosa es un placer que te das a ti mismo por gusto sin lastimarte sin sin agredirte así es fíjate que yo he consultado a especialistas y créeme lo que hay personas que llegan a cierta edad y lo utilizan como un estimulante para poder tener a lo mejor una erección o prácticamente a lo mejor tener un contacto sexual con su pareja que a lo mejor le cuesta tanto trabajo pero lo utilizan como un método alternativo la película pornográfica si o sea no pues eso está horrible ¿no? bueno o sea no 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 critico no cada quien y ahorita vamos a ver si es bueno o malo pues bueno para mí no no es lo ideal no no puedo decir si sea bueno o malo no es lo ideal pero bueno aquí la parte padre de la masturbación es que te conoces o sea la masturbación es para conocerte para ver dónde sientes rico dónde sientes mejor que en otro lado cuánta presión tienes que poner en un lado o en otro porque se supone que si tú te conoces perfectamente y tienes la capacidad de tú sola llegar a un orgasmo eres una fregona como mujer esa es la verdad sí porque realmente si eres una fregona como mujer si tienes esa capacidad porque entonces a tu pareja le vas a poder explicar perfectamente cómo te gusta que te haga el amor antes de que nos vayamos hasta allá este mi estimada este Norma porque ya nos adelantamos hasta el orgasmo y así como que ya estamos llegando al punto clímax ok bueno sí Dani fíjate que casualmente en el porcentaje en nuestro país se masturban más hombres que mujeres sí claro y así como que bueno una mujer así como que le cuesta más trabajo bueno aunque ya ha ido creciendo más dicen bueno el día de hoy es una forma de tener ahora sí que placer sexual para mí pero lo que tú nos acabas de mencionar es que prácticamente así como que es difícil que más llegue una mujer a masturbarse que un hombre sí lo que pasa es que te voy a decir una cosa yo estaba leyendo que es más difícil para una mujer porque una mujer tiene que cuidar hijos tiene que hacer el quehacer tiene que hacer la comida o sea no inventes a qué horas te das tiempo para masturbarte o sea está como muy muy difícil ¿no? el tiempo o sea la verdad es que le estaba leyendo en una revista sí o sea a qué horas te das el tiempo o sea no tienes el tiempo real para masturbarte y un hombre pues posiblemente se pueda dar más el tiempo ¿no? porque en lo que la mujer hace la comida pues él se puede encerrar en el cuarto y no hay problema los niños están en la escuela no hay tanta bronca o se mete al baño o sea una mujer no es tan fácil que se dé un tiempo que se meta al baño a masturbarse o sea necesitamos más comodidades como para masturbarnos esa es la verdad ¿sí? entonces sí ha aumentado el número porque también las mujeres ya creo que con esto de la liberación femenina eso es exactamente hemos buscado también nuestro placer no nada más complacer sino que nos complazcan o complacernos porque realmente el orgasmo definitivamente es de quien lo trabaja en definitiva eso sí a mí me queda clarísimo entonces sí con esto de la liberación sí ya buscamos más complacernos y que nos complazcan no nada más complacer y antes en otros tiempos sí nada más era complacer al marido aunque nosotros no llegáramos a nada nada más sintiéramos medio rico ¿no? o qué opinas Efraín sí esa parte es muy importante porque lamentablemente digo lamentablemente porque siempre las mujeres tienen más carga ¿no? de casa los hijos atender atender la casa atender al marido atender en fin muchas ocupaciones siempre están ocupadas entonces obviamente no tienen ese espacio ¿no? sí necesitan una mayor comodidad a lo mejor para tener una masturbación pero sigue existiendo mucho el prejuicio de que una mujer se masturbe ¿sí? una mujer es más difícil que lo haga a que un hombre un hombre siempre está más a lo mejor la parte morbosidad se despierta ¿no? se incrementa más ¿no? ¿por qué? porque tenemos más acceso a las revistas a las películas pornográficas incluso en los periódicos que es donde se circula más ¿no? y esa parte es como que más frenética ¿no? entre los hombres ¿no? digo en algún momento yo lo tuve que hacer ¿no? o sea y antes yo pensaba que esto era malo ¿no? pero porque yo no tuve la información adecuada ¿no? ni de mi papá ni a lo mejor ni en la escuela ¿no? porque en la escuela te lo dan así como que por encimita ¿no? la masturbación es esto y esto y esto y si lo haces lo debes de hacer con responsabilidad pero si lo haces mal te vas a provocar en fin algo así ¿no? pero yo siento que es nada más la desinformación ¿no? que existe dentro de de los seres humanos fíjate que el 95% yo encontré que este se masturban de los hombres el 95% contra un 89% de mujeres pues no es tan no está tan alejado disparado como antes no 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 además ¿sabes qué? creo que la mujer siempre está enojada con su cuerpo o sea no se masturba porque no se gusta y para masturbar o sea una mujer tiene que gustarse o sea esa es una idea realmente importante que la autoestima de una mujer tiene que ser verdaderamente alta para que se masturbe de verdad porque no puedes empezar a desnudarte si no te gustas y tener ganas de tocarte si no te gustas o sea es como imposible en una mujer un hombre es diferente porque un hombre pues prácticamente si se masturba no se tiene que desnudar es como más fácil pero una mujer si es más más de es más erótico es más erotismo la masturbación en una mujer entonces si te tienes que gustar físicamente y y que de verdad ames tu cuerpo no que lo ames a lo mejor tanto pero que te gustes mucho para empezar a hacer todo porque es un ritual realmente la masturbación de una mujer desde empezarte a desnudar y tocarte y verte y sentirte y sentirte ganas de tocarte sentir ganas de sentirte si entonces esa parte y era lo que quería yo que hablara a la persona que a ver si ahorita se comunica porque ella es especialista en esta parte y era lo que ella me explicaba es una parte erótica de la mujer que si ella la desarrolla adecuadamente va a ser placentera totalmente va a dejar de necesitar de un hombre esa es la realidad y fíjate que ahorita que bueno que estás tocando este punto porque casualmente encontré en las estadísticas y ahora si que viendo con los especialistas casualmente hombres casados la mayor parte inclusive hasta se atrevería en decirlo que todos se masturban a pesar a pesar de que tiene su pareja cosa que dices bueno pues este así como que realmente el día de hoy qué necesidad hay de masturbarte si tienes a una pareja si ya tienes con quien este ahora si que echar el round no tendrías a lo mejor esa necesidad como a lo mejor un joven este si de tener este a lo mejor ya una relación ya con tu pareja pero si llama la atención que hombres casados la mayor parte se masturban a ver esa es una buena pregunta cuál sería la causa real por la que se masturban ya no les gusta a su pareja la pareja pone 20 mil pretextos para no tener sexo necesitan más sexo del que les dan cuál sería para ustedes dos que son hombres la razón real por la que se tendrían que masturbar teniendo pareja a ver a ver Efraín yo siento que una de las causas exceso de trabajo problemas entre con la pareja muchas veces somos egoístas los hombres somos egoístas porque buscamos la propia satisfacción no porque la masturbación no nada más es a través de la manipulación no con la mano o con objetos no también la masturbación en parte con con la pareja hay parejas o hay mujeres mejor dicho que no permiten que se les masturbe que su pareja las masturbe esa parte también es importante la parte donde te tienes que masturbar la verdad es muchas veces insatisfacción sexual o a lo mejor porque tienes algo vacío dentro o porque realmente no te agrade que lo hagas con tu pareja en fin no se pueden pasar muchas cosas de este tipo para que llegues a masturbarte o sea terminar una relación sexual e irte al baño a masturbarte o sea como que no es lógico pero si es real si es real porque en algún momento y de verdad no es balconar a nadie pero si si pasa el masturbación porque a lo mejor costumbre a lo mejor la sensación es otra porque si es otra no es lo mismo tener una relación normal a una masturbación no es la misma sensación que es más rico si que es más rico pues las dos pueden ser las dos porque si nos masturbamos es por algo que nos nos satisface y es algo que nos agrade o sea no puede ser nada más porque si hay quienes ya utilizan la masturbación como pues ya por la enfermedad o por compulsión no pues ahorita vamos a ver si realmente ahora si que hasta donde llega a ser adictivo porque también igual pues hay algunos que tienen ese así como que es que no te toques no te sigas masturbando porque si no el día de hoy ya va a ser adicción si realmente se vuelve aquí algo compulsivo si porque de tanto que te dicen que no te agarres si no te agarres acuérdate que por ahí una vez escuché que decían lo prohibido es prohibir y si es cierto a un niño le dices no lo hagas porque no y lo peor del caso es que a veces nos llegan a descubrir los hijos a lo mejor en el acto sexual con la pareja a lo mejor en el baño solos incluso ese tipo de cosas también los los perturban porque se vuelve pues algo normal para ellos el hacerlo y cuando los quiere uno corregir ya hay problemas ok correcto bien vamos a darle lectura a dos comentarios que nos está llegando de charly estefes dice si debe de ver educación si debe de haber yo creo que yo creo que quiso poner si debe de haber educación pero como el mexicano es machista nunca lo van a hacer así es pero por eso vamos a entrar las mujeres en acción chico y continúa dice yo porque la pasé y tuve que buscar ayuda nunca me ayudaran en esos casos de tener ok de tener en esa parte bueno pues ahora sí que ahí no la entendemos bien pero pero bueno está bien ok gracias por su comentario charly y bueno pues te invitamos a que sigas participando y fíjate este mi estimada psicóloga bueno yo encontré algunos motivos por los cuales ahorita estábamos diciendo bueno qué motivos habrá realmente el día de hoy de este de masturbarse si realmente ya tienes a tu pareja y uno de ellos yo creo que sí podría decir bueno es que a lo mejor yo ya no ya no es igual como con mi pareja no de los grandes motivos y de ahí empieza y se desencadena hasta a lo mejor hasta infidelidad porque porque ya no te causa placer ya no llega a satisfacer esa parte que tú a lo mejor te decías bueno como que el día de hoy me nace así como que tener hasta un orgasmo el día de hoy prácticamente hay muchas personas que lo utilizan como un método alternativo bueno las mismas mujeres dicen bueno pues ahora sí que yo ya no tengo ni un orgasmo hasta con él ¿no? o sea te refieres a que prefieren bueno no tienen orgasmo con su pareja y se avientan el orgasmo masturbándose sí 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 ok prefiero ahora sí que yo porque lo he sabido que bueno pues hasta ellas mismas o ellos mismos también sea el caso dicen es que yo mejor me sé tocar a dónde y puedo estimularme y mejor que mi propia pareja me llegue a estimular eso es a lo que me refería el chiste de la masturbación temprana de hablarle a los adolescentes ahora sí regresándonos y a los pre-adolescentes y a los que empiezan a practicar la sexualidad es enseñarles que la masturbación es para evitar esto precisamente sí o sea ya tienes una pareja ya te masturbaste ya sabes dónde te gusta explícale a tu pareja o sea a ver dame tu manita mi amor y es aquí y aquí y aquí y así y así y así el problema también es ese que estando en pareja nos da pena o sea y nos da pena hasta en esta en esta altura a la que estamos nosotros sí ya estamos en en el siglo tal y tal y tal y nos da pena sentarnos con nuestra pareja en la cama aunque tengamos diez años casados por decir una una edad y decirles que sabes que ya no me está gustando esto me está molestando o me incomoda quiero que me hagas esto y esto porque probé y yo me toqué y me gusta esto y esto y esto o sea ¿por qué no podemos hacerlo? desgraciadamente como dice la persona que habló Charlie creo que se llama sí en este país tan machista a lo mejor se lo dices a tu pareja hombre y va a decir ¿quién te tocó? ¡oh! porque sí lo hay y yo lo he visto en mis pacientes ¿no? o sea ¿quién te tocó? ¿quién te enseñó? o sea no pueden creer que uno sea capaz de tocarse y descubrirle uno o descubrirlo uno misma pero bueno señores sí sí somos capaces de tocarnos y sí somos capaces de descubrirlo ¿sí? entonces por eso mejor de adolescentes yo creo que es tan sano como mamá sentarte con tus hijos y explicarles cómo hacerlo qué cuidados deben de tener porque también hay que lavarse las manitas también hay que hacerlo con mucho cuidado para no lastimarse también hay que hacerlo en privado porque también no hay que andarse masturbando por toda la casa ni en la escuela ni en los baños de la escuela ni en la casa de la tía ¿no? o sea hay que explicarles que es en privado que es algo privado que es algo muy tuyo ¿sí? porque no explicamos nada porque nos da pena hasta nosotros mismos como te digo ¿sí? y fíjate que parte de esas penas hay muchos mitos que el día de hoy que estamos a lo mejor ya en pleno 2017 y hay muchos que dicen es que clásico si te sigues masturbando te van a salir perlos como tú decías en la mano que te va a causar infertilidad sí vas a quedar infértil sí o sea sí hay muchos mitos o sea realmente sí hay muchos mitos y aparte de que hay muchos mitos Dani al haber esos mitos espantas a la persona o sea sí se espanta la gente aún en este 2017 y aparte lo hacen como platicábamos este ratito ¿no? mal informados ¿no? y entonces es cuando se vuelve una adicción o una filia ¿no? y vamos a hablar de lo que decían ¿no? bueno entonces vamos a ver películas pornográficas donde ya no es una masturbación como una práctica sana sino es vamos a vamos a lastimarnos vamos a introducir una botella vamos a introducir mil cosas sí miles de objetos exacto que te van a lastimar que te van a hacer daño o sea ya se vuelve una práctica grotesca para empezar y una práctica que de veras te puede dañar ¿sí? y que además como decía Efren trastorna tu pensamiento lo trastorna a grados tales que de verdad te conviertes en un pervertido ¿sí? o sea ya llegas a grados que entonces sí ya te conviertes en un pervertido y necesitas cada vez más porque la perversión te hace querer más 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 y ves a tu prima a tu hermana a tu y entonces es cuando empiezan los problemas entonces ya a esa a tu prima a tu hermana o a tu tía quieres meterle la botella o sea ya se vuelve todo esto un desastre ¿sí? entonces ¿por qué tenemos que llegar a eso si es tan padre hablarlo y masturbarte como debe de ser y que la masturbación sea para lo que es para conocerte claro para conocer tu cuerpo ¿sí? y para poderlo hablar con tu pareja ¿sí? porque se supone que para eso es y si no tienes pareja para satisfacerte serte solitita y echarte tu copita de vino solitita en tu cama si te quieres masturbar o solitito en tu cama si te quieres masturbar o como ahorita estarían viendo el programa y masturbándose están masturbándote acá bien oyéndonos a todos y diciendo ay guau qué buenas ideas nada más porque de verdad no se pueden dar o sea no se puede hacer este como dibujitos ¿no? pero de verdad hay unas cosas padrísimas que puedes hacer en el momento de de ser creativo para estar con tu pareja porque además te voy a decir una cosa hay maneras de masturbarse hasta con tu propia pareja o sea juntos sin estar separados queriéndose amándose pero junto con su pareja ¿sí? o sea no es nada malo fíjate que ahorita qué bueno que tocas ese punto porque hay muchos y conozco varios que se han acercado y me han dicho oye es que no me gusta esa parte o sea mi pareja quiere que yo la toque que se masturbe y no 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 para eso yo estoy para satisfacerla en ese aspecto y así como que llega a no no gustarles esa parte de erotismo que tú acabas de mencionar pero que a lo mejor tal vez bueno si hoy cambiaras tu manera de pensar pudieras hasta a lo mejor satisfacer a tu misma pareja ¿no? mi estimado Efraín si así es Dani fíjate que esa parte de la pareja en la cuestión de masturbación tiene mucho que ver si hay mucho machismo como comentaban hace unos instantes desafortunadamente si lo hay hay mujeres que tienen o traen arraigados muchas creencias entonces a veces es difícil que que una mujer acepte ¿no? es difícil que una mujer se pueda pueda llegar a masturbarse por autoexploración porque además es algo normal pero mientras la persona no no lo acepte jamás lo va a hacer doctora la verdad o sea eso es inevitable ¿no? la parte en donde la pareja tiene que interactuar ¿no? en esa parte de la masturbación con la pareja es bueno es bueno pero entran muchos factores como los celos con quien lo hiciste quien a quien se lo hiciste y hablo de las dos partes ¿no? tanto hombres como mujeres cuando yo practico algo nuevo con mi pareja surgen este tipo de situaciones ¿no? conflictos de ¿por qué me lo haces? ¿a quién se lo hiciste? entonces esa parte de la comunicación a veces es complicada ¿no? porque aunque les digamos que es algo nuevo que quiere uno explorar surgen este tipo de problemas ¿no? no sé yo lo he escuchado a través de muchos compañeros incluso en mi propia vida que sí a veces es complicado enseñarle algo nuevo a lo mejor te divorciaste y tuviste una tienes ahora una nueva pareja y cuando hay ese tipo de situaciones que no se han cerrado ¿no? vienen esos problemas ¿no? entonces ¿cómo le puedes enseñar a la pareja si no accede? si no permite ¿no? entonces viene también uno malutiliza las cosas para poderse masturbar no me justifico ni justifico a los demás hombres pero si es un factor importante ¿no? el que si ella no quiere bueno pues está bien ¿no? debemos de buscar la satisfacción sexual los dos ¿no? pero desgraciadamente no no es no es posible doctora no es posible hay quienes sí hay quienes sí disfrutan de su sexualidad libremente sin llegar a lastimarse sin llegar a a tener terceras personas ¿no? como pareja tal cual pero hay quienes sí no aceptan ay ¿cómo me vas a tocar? eso es malo pero ¿por qué es malo? es que mi mamá y mi papá me lo dijeron sí porque todavía existe el tabú de que bueno pues es que prácticamente debe de haber contacto sexual genital y no con estimulación de una masturbación pero bueno o sea eso que dices Efren puede ser cierto ¿no? que si quieres tocarla de otra manera te diga ¿por qué me tocas así? a mí a quién a quién se lo hiciste así o cualquier cosa pero yo creo que esa parte la deben la deben de trabajar ¿no? en el hecho de a ver no, no se lo hice a nadie nada más te lo quiero hacer a ti o sí se lo hice a tal gente pero ahora lo quiero hacer contigo no sé es que yo creo que yo creo que luego nos quedamos siempre a medias y es lo que tú dices ¿no? por eso luego buscas la masturbación o buscas otra gente ¿por qué quedarse a medias? ¿por qué permitirse quedarse a medias? a lo mejor puedes dar la explicación con la verdad sí, sí lo había hecho pero ahora lo quiero hacer contigo acuérdate que tuve otra pareja o sea no acabo de nacer ayer ¿eh? o sea así tuve otra pareja o sea tienes que dar la explicación normal yo pienso ¿sí? porque al final de cuentas siempre las mujeres nos hacemos creo creo ¿eh? como mustias de ay no es que no quiero eso pero sí queremos o sea ¿a quién no nos gusta sentir placer? a toda la gente nos gusta sentir placer y a todas nos gusta sentirnos admiradas bonitas y que nos vemos muy guau y que estamos bien ricas y que estamos buenas y que a todas las mujeres del mundo o sea esa es la verdad ¿sí? entonces a veces nos hacemos como que no queremos pero nada más nos rascan tantito y sí queremos ¿sí? entonces yo creo que esa parte sí los hombres también a veces no saben manejarla sí, sí, sí obviamente ¿estás de acuerdo? o sea porque te dicen no y ya te haces el digno también como hombre ay bueno no entonces no pero también porque tú también no quieres echarle tantitas ganitas ¿no? entonces yo creo que esa parte sí el hombre la debe de trabajar porque no hay como tener una buena relación sexual plena haciendo lo que realmente quieres hacer porque a todos nos gusta sentir placer a todos en el mundo ¿sí? tú una vez comentabas Dani no me acuerdo en qué programa que es muy importante el sexo en una pareja ¿qué pasa cuando se empieza a perder una buena relación sexual? ¿vale todo? no, no, no sí, sí, sí definitivamente y prácticamente así como que llega la enfermedad emocional mental psicológica de todo o sea realmente se acabó se acabó porque por sexo y no exactamente que soportes pero por una buena relación sexual puedes manejar muchas cosas como se dice puedes decir porque estás en un lado como se diga pero sí puedes manejar muchas cosas ¿sí? pero sin una buena relación sexual es muy difícil ¿sí? porque brincas de un lado a otro claro todo el tiempo ¿sí? entonces yo creo que sí es importante que que se dejen o sea dense chance las mujeres démosnos chance de de explorar otra cosa de ver la vida de otra manera en esa parte ahora ¿hasta dónde es suficiente la masturbación? eso sí es lo que también quería llegar porque el día de hoy prácticamente bueno a lo mejor tal vez por llegarse a estimular demasiado rápido dice bueno pues ahora sí que tengo este tres minutos en lo que dura el comercial y rápido no creo que sea tan rápido y créeme lo que el día de hoy hay un alto índice de eyaculadores precoz provocado exactamente por la masturbación y eso trae consecuencias después a tu pareja que el día de hoy bueno tú ya tuviste a lo mejor un orgasmo y tu pareja así como que bueno ya acabaste ay sí que triste y tú llorando sí que hago ahora sí 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 así como que bueno apenas yo voy empezando y tú ya terminaste así como que bueno pues ahí cuando tengas oportunidad pues ahí vemos otra vez ahí me hablas ¿no? ajá sí o sea también eso hay que hay que checarlo ¿no? porque también no te puedes pasar la vida masturbándote o sea porque también o sea si es aguantador pero no tanto chavos o sea si agarren la onda que hasta dónde es demasiado yo creo que hay límites para todo hay un un libro de estaba yo ojeando precisamente ayer sí y decía que más de una vez al día masturbarse más de una vez al día sí te puede causar problemas a la larga sí de disfunción eréctil a la larga a la larga sí no te va a dar en tres días o cuatro ni en dos años claro pero cuando ya eres mayor sí te causa problemas a los hombres las mujeres tenemos la bendición de que nos podemos masturbar cinco veces al día y no tenemos ningún problemita ahí está entonces entonces nosotros estamos hechas pero los hombres sí una vez al día es lo ideal tampoco en tres minutos o sea tampoco quieran hacerlo rápido también tienen que disfrutarlo porque también se pueden lastimar y también obviamente les va a causar problemas sí porque hay algunos que lo utilizan como un método de relajación así como que bueno ya así como que bueno ahorita me voy a asturbar porque ya estoy muy tenso en el trabajo exacto sí o sea yo digo o sea cómo lo hacen tan rápido en el baño del trabajo ¿no? pero sí lo usan así sí o sea suena risa pero es en serio no sí lo usan así sí los he oído sí tengo pacientes que me dicen eso no es que si estoy muy tenso o me tomo una cerveza o me masturbo y le digo o sea cómo sí o sea a la hora de la comida voy y me tomo una cerveza o en el baño de la oficina me masturbo bueno o sea ¿en qué puedes pensar en el baño de la oficina? me dice que su secretaria y le digo ay o sea cómo crees y me dice sí sí es lo primero que se ve bueno pero se me hace así como que esforzar mucho como tu como tu líbido ¿no? o sea esforzar mucho tu líbido creo yo porque hay pues tu secretaria la ves diario ¿no? o sea como que no creo que te exige bueno pero ya pasaría a ser una fantasía ok estoy de acuerdo pero una fantasía diario las fantasías son fantasías Dani y una fantasía tienes que cambiarla por lo menos una vez a la semana ok ¿estás de acuerdo? la misma fantasía diario durante un año que aburrimiento ya no es fantasía ah bueno es que ¿estás de acuerdo? o no sé si para ti sí pueda durar un año una fantasía Daniel bueno cambiamos de tema bueno entonces si Dani tiene fantasías de un año sí porque ya ya eso ya es directo ya es directo una vez al día eh otra otra decía que tiene que ser con tiempo o sea no puedes hacerlo rapidísimísimo o sea tienes que tomarte tu tiempo y después limpiarte porque también eso perjudica o sea no puedes masturbarte y salirte rápidamente del baño o sea meterte el pene al pantalón o al calzón y ya salirte o sea perjudica ¿eh? ahí está miren tomen nota porque ahí está se lo está dando la psicóloga y este ah dicen que si lo hacen espérame ah no se deben de sentir culpables otra cosa esa es buena porque realmente cuántas personas así como que bueno lo hacen por satisfacción pero ya después viene el arrepentimiento exacto así como que bueno entonces ahí que hablen con su terapeuta por favor si se sienten culpables de masturbarse o que vayan a hacer algo con eso no lo no lo deben de hacer pensando siempre en lo mismo eso sí dice aquí en ese en ese en ese libro no pueden hacerlo siempre pensando en lo mismo porque se les va a volver una obsesión pensando siempre en lo mismo van a querer hacerlo con esta obsesión ok perfecto entonces Dani para que ya no seas obsesivo porque si no ya vas a ser quien va a estar anhelando a la secretaria todo el tiempo así se vuelve obsesión entonces no piensen en diferentes secretarias diferente personal de la oficina chicos por favor o del salón de clases como quieran la maestra la maestra por ejemplo porque yo no sé por qué a todos se les antoja hacerlo con la maestra o con colegialas ya los adultos quieren a fuerzas una colegiala o sea los los chavos rucos a ver Efren esa quieren colegialas ¿por qué Efren? porque porque o sea si es real sí sí a ver dime por qué quieren colegialas porque muchas veces la atracción sexual de la pareja ya no es la misma ¿no? vamos a decirlo así a veces nos llegan a gustar las jovencitas ¿sí? ¿por qué? porque muchas veces creemos o tenemos esa idea de que el tener una relación sexual con una jovencita o alguien menor que uno es algo maravilloso pero pues ya nada más es cuestión de de enfoques de cómo lo vea uno porque a final de cuentas la relación sexual se va a disfrutar va a ser placentera si tú la sabes disfrutar no importa la edad no importa quien sea de verdad ¿sí? puedes tener incluso hasta relaciones sexuales con personas del mismo tipo del mismo sexo vaya y y si tu relación sexual es gratificante para ti que bueno pero muchas veces tenemos esa idea ¿no? de que de que quieren este tener relaciones con alguien más joven ¿no? o sea como que se vuelve compulsivo eso ¿no? una fijación pero a final de cuentas ya se va al trastorno mental ¿no? el que alguien mayor busque una relación sexual en una persona menor menor ¿no? no no si tengan cuidado si tengan cuidado porque si se va si se va más allá de lo de lo normal porque si ya se vuelve una enfermedad si porque si he visto muchos chavos rucos que quieren a fuerzas una chavita no y si los hay hay señores grandes que andan con niñas de secundaria de bachiller de universidad que apenas están creciendo si lo hay y además se van a meter en un problema pero lo que no saben es que andan buscando a sus hijas ¿no? obviamente pero dejemos lo que su enfermedad siga pasando ¿no? no y a lo mejor no nos vayamos tan lejos a lo mejor andan buscando a sus hijas les gusta la carne fresquecita joven que también es rica esa es la verdad pero también las mujeres maduras somos mejores las mujeres maduras obviamente es cuestión de enfoque pero bueno pero si es algo algo normal bueno se podría decir que normal el que una persona mayor busque a alguien menor definitivamente pero ahora he visto y en los dos casos mujer y hombre también las mujeres buscan hombres menores hay mujeres mayores que buscan andan con chavos jóvenes muy jóvenes no sé si te ha tocado pero algún día te va a tocar un caso así ojalá y sí para saber qué me dicen de los chavos jóvenes a ver si sí rifan o no rifan sí 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 ahí está pues yo creo que pues para muchos yo creo que este decir bueno ando con una chava de 14, 16 años y yo un cuarentón 40 y 20 así como que satisface mi ego pero no no sentirán que son sus hijas no no creo que eso interese es que realmente es como el chavito que anda con también una una ya de de 40 así como que ni modo que diga es que creo que ando con mi mamá no no verdad sabe que no es su mamá al contrario me va a enseñar eso sí eso sí eso sí y voy a aprender ok ahí está ya hay algunos que están saliendo nombres ahí mira un tal qué es Alexis bueno pues así es entonces si hablemos con nuestros hijos y con nuestros nuestras parejas de la masturbación Dani importantísimo no lo hagan como obsesión lo que lo que decías de las películas pornográficas tengamos cuidado con los adolescentes de las películas pornográficas no está mal que las vean no está mal pero chequemos qué películas pornográficas ven o sea por el amor de Dios porque hay películas pornográficas que bueno no tienen ni siquiera sentido que las vean no hay otras películas pornográficas que no están feas que tienen un trama sí pero normalmente los jóvenes no te van a llegar y mira mamá este hoy traje esta no no pero bueno pero podemos checar no que está bien si ves que está muy grotesca decirle o sea qué sentido tiene que veas eso sí bueno pero es que no creo que llegue tanto este pero bueno podemos estar un poquito al pendiente no porque sí como que hay películas que no inventes o las por ejemplo las que venden en Tepito que son de hoteles que están grabadas en los hoteles imagínate que vean a su mamá ahí o sea no manches o a su papá o sea qué qué onda o sea sí de verdad o sea puede pasar ¿estás de acuerdo? claro son los mejores actores exacto no, no actúan o sea lo están haciendo de corazón ok bueno ese es el método que a lo mejor les gusta utilizar más exacto entonces tengamos cuidado en eso y sí explórense porque además hasta sirve para descubrirse enfermedades chicas y chicos de la masturbación ¿sí? ok o sea si tienes una bolita en la chichi sirve para ver si no tienes algún problema o sea para descubrirte mil cosas también sirve la masturbación perfecto perfecto ahí está amigos el día de hoy pues este se nos está acabando el tiempo ya se nos acabó y prácticamente bueno pues agradecemos a todos los que están siguiendo esta transmisión también en la repetición les mandamos muchos saluditos y bueno pues gracias pues el día de hoy lamentablemente bueno pues se nos acabó el tiempo muy rápido pues fue muy rapidín entonces muy rapidín entonces fue un rapidín ok el día de hoy nos despedimos mi estimado Efren porque ya estamos en el tiempo gracias Efren gracias un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos la próxima gracias Efren por estar con nosotros gracias Dani buenas noches chicos mastúrbense hoy es viernes de masturbación y luego vayan a echar una chela ok bueno pues nos vamos nos vamos al baño ahorita en tu casa Dani nos vemos la próxima semana con un tema esperemos sea de tu agrado gracias en controles allá al máster y a todos gracias adiós esto es un ay julia en tu casa y a todos y a todos y a todos y a todos y a todos